Yo soy Miguel y ahí está Dayrin Dayrin siempre es la que se encarga de toda la cocina Bien pila la patoja Usted tranquilo, yo nervioso Así decían en la empresa, cuando uno estaba así bien alterado Y así a uno le decían uno, suave bombón Le decían a uno, yo no soy bombón Le decían suave bombón, más me caía Más me caía cuando me decían así Bueno ahí está Chomimimbe Se hizo a esto porque como les decía en mi video anterior Pues aquí no hay mesas y todo, es para compartir Y gracias a ustedes chicas que me vinieron a apoyar en este día también Pues ahí está la casita de María, próximamente ya se pasarán a vivir ahí Pues el primer proyecto se terminó de ir, gracias a Dios Gracias a Dios, el primer proyecto de Chomimimbe Yo no soy pero él sí ¿Cómo mira la casita? Ah, está bien bonita Ay, es una bendición de Dios para ellos, verdad Porque ellos sí ocupaban la casita y también ya ven que les estaban diciendo que se fueran de ahí Y le dieron acá su pedacito, pues gracias a Dios que las personas la apoyaron para hacer su cajita Y que Dios se los multiplique grandemente Y ya mero se van a mudar Ya, y pues yo los quería invitar a ustedes porque como prácticamente también con ustedes Comparto, hemos compartido varias inauguraciones y pues gracias a ustedes pues Que sea, aunque sea no una gran inauguración pero una pequeña celebración aquí Porque la verdad es que se lo merece María, no mucho pero todos modos Ay Dios Por lo menos va a nacer en piso liso el bebé Sí Ya está, ya lo va a sacar Ya está Bueno, vamos a seguir acá Ahí está Katy también apoyando Hola Katy Hola ¿Estás inflando? Sí, estoy usando las letras pero como que no se ha apoyado Bueno, voy allá Te dije otra cosa en vez de cama de ozona Bueno, hola chicas Hola chicas Hola Ay Dios Es que estamos ocupando la ronda de la naca Se preguntarán por qué no trajimos la La, ¿cómo se llama? La maquinita La maquinita pero aquí no hay luz ¿Qué le dijeron Roma? Que todo lo tengo ¿Por qué? Solo porque estoy sentado Es que está cansado usted No, no he hecho nada Jeje Solo yo me puedo rir de mis chitos Tranquilo Yo pensé que iba Yo pensé que iba a decir Sí, estoy cansado Para disimular un poco No, no he hecho nada No es que están aquí con una peli ¿Por qué? Estoy sentado aquí No me lo voy a traer Ah, pero Estamos La manejada La manejada cansa Nueve años Diez años En Estados Unidos Trabajando como negro Me rompí la jeta Me humillaron Se limpió con piedras Y fue a limpiar Baños Cuando llegué la primera vez Lo que me mandaron a hacer Era ir a limpiar Los unidores De todas Aquí es Mujeronas Se viene A aplastar ahí Me dijeron ¿Qué voy a hacer? Ok, agarraron escuva El trapeador Y ahí usaron todo Y andar a limpiar Había como 40 baños Pero hay personas Mira Que yo no sé Que diablo tienen No sé si no apuntan bien Pero de apuntan Apuntan por un lado No manches Y no dejan todo O sea que a usted Le tocaba limpiar Y mira wey Y si una vez Se tapó el baño Yo dije Fíjese que el baño Está tapado Pues mete la mano wey Me dijeron Mete la mano Te asco ¿Qué? Me dijeron Y yo me quedé así Como pendejo Y por qué yo Con mete la mano Casi yo me Cague ahí ¿Querés trabajar o no? Me dijeron Sí, entonces hacerlo Si no te quedé a tu casa ¿Y cuánto tiempo Trabajó limpiando baños? Ah, como unos 3 meses Ya no aguantó más ¿Acaso huele wey? Es cierto Acaso huele wey Bueno, saludos a todos Los compatriotas Que están trabajando Igual que Roma Sufrieron O están trabajando Allá duramente Va Roma Sí, porque no solo eso También Y como sos nuevo Y como mira pues Como cuando uno llega Realmente uno llega Tonto Uno llega todo Sobao Y cualquier gente Nota la diferencia Y te ve Y te dice Pobre wey Esto lo vamos a agarrar De pendejo Y si Lo agarran uno De bruto No importa Que sea Hasta ayudante Al bañil Lo que sea Pero a mí A mí se me agarraron De así Vamos a decirle De lo más gacho Que les puede hacer Porque yo era Mandadero De todos A mí me decían Guatemala Guatemala aquel Guatemala esto Guatemala lo otro Guatemala acá Sí porque ahí hay De diferentes nacionalidades Había unos señores Ya mayor Guatemala aquí Hasta allá Estaba yo Limpiando baño Y me decían Guatemala Vete Yo ahí venía Corriendo ¿Qué pasó? Acá Yo me seguí Lo que está Y ve Yo le dije Que cuesta levantarte Agarrarlo Pero como es mi trabajo ¿Entendés? Cuando es el trabajo De uno No hay que decir nada No importa Si estás hasta allá Si te llamaron Venite Porque es tu trabajo Me vieron la cara De wey Pero todo el mundo Así me fui levantando Y por eso Que uno No tiene que humillar A la gente Es cierto Para nada Uno tiene que ver A las personas Con bastante necesidad Y más bien Darle ánimo Y darle Motivación Para que ellos puedan seguir Porque yo fui una persona Bastante humillada ¿Y qué opina Cómo quedó La casa de María? Pues la casa quedó Muy bonita A no tener nada A como estaban ¿Qué preferían ustedes? ¿Qué preferían María? De hecho Así o así ¿Cómo? Vamos a preguntarle a María ¿Qué preferiría? A no tener nada ¿Qué preferías? ¿Así o así sin nada? A no tener nada Pero es que yo Me siento más embarazada Que no va aquí ¿Algo así? Imagínate Ahorita Ella se va a pasar Por acá Ok Quiere una lameda Aquí Ya nadie la va a molestar Mientras tanto Allá Ya están diciendo Bueno Para todos Sáquese de aquí Porque ya es tiempo Este puesto que se va a venir La casa se va a quedar ahí No va a ocupar No, esa hay que desarmarla Ajá Esa no hay que desarmarla La van a quitar toda Porque la lámina La lámina que está La lámina que está De la mitad para acá La que está más o menos Es del hijo de doña Patricia Entonces el hijo Va a ir a hacer su casa En otro lado Él va a venir A hacer su casa Porque como Mamá tiene que Entrar el terreno Ya Este Delictivo Entonces ya Quiere ser Así como Algún día Ah, vaya Por eso Es que mamá Vas a tomar todo Entonces Por ejemplo Así como ella Pues tu mamá Tiene que estar Muy agradecida Porque Mira Hemos grabado Muchas personas Ni por Y unas casitas Bien Encholadas Esta casa Que tiene Ella está bien Y ve Las casas Que están allá Y ni una persona Se ha tomado De decir Ok Vamos a ayudarla Créemelo Ahí Ahí ven los videos Y la pura realidad No saben Porque Cada quien Tiene Cuenta Con esa Bendición O suerte O no sé Como podría llamarlo Porque Mira Se ha grabado Aquí Un caso allá Un caso allá Incluso Hasta que le grabó El caso A Doña Candelaria Ah Doña Candelaria No hay nada Nosotros no podemos hacer nada Se le grabó el caso Hasta la hermana De ella ¿Cómo se llama? De Chávez Ahí Tampoco No es nuestra culpa Mucha Bien Nosotros no somos Intermediarios Hacemos lo que la gente Lo dice Bueno Estas son mis palabras Y ojalá que Las tengamos valorado Si porque la casa Quedó bien bonita Como decía María Pues de ahora Que ellos se posen a vivir Que siempre la mantenga Limpia Agradecidos Con Dios Con las personas Que la apoyaron Es una gran bendición Que ellas recibieron El día de hoy Y pues gracias a Dios Pues ya se va a estar Inaugurando Ya se va a hacer La mudanza Y pues ya pueden vivir Ellos Ya le puedes decir A su ¿Dónde está ya Patrillo? Se me fue Ya le puedes decir A tu hermano Que ya puede venir A él a través Sus láminas Porque también Ya la estaba Presionando por eso Sí, él le dijo Que cuando Él se iba a pasar Por acá Que le avisaran Y así Él le iba a venir Porque él va a venir A ayudar a mi mamá A hacer mal También porque Mi mamá Tiene que entrar Al terreno Limpio Digámoslo así Sí, no tiene que ver Casa, nada ¿Todo? Todo, todo A tiempo, ¿verdad, doña Patricia? La lámina de arriba Se la va a llevar Para todos Porque A mí me quedan Todas las Las bolitas Que están con hoy Para los que me quedan Ah, un poquito Porque el agua se cuela Si todo se moja adentro Si, esa lámina Puedes ir a ver tú Está Está todo bollado Ahí Dios Llovía Y le caía todo ahí Está todo mojado adentro Pero por el momento Primeramente Dios Le van a seguir ayudando Para Dios Quiero Primeramente Dios Hay personas Muy buenas Que tienen un gran corazón Se los agradezco bastante Porque es un gran apoyo Que me dieron ya Ponémelo por ahí Que sea que Mi cocinita Si la voy a poner Allá afuera Aquí, ¿verdad? Ajá Ahí voy a hacer Mi polletón Allá afuera Voy a cocinar Ya para dormir Ya se lo dejaron hecho Mamá Ahí está el polletón Ve Fíjese que yo Así Cozo mi frijolito Doña Paty Pongo dos Blocks Así afuera Ahí hago Pero si voy a hacer Una Con bloc Así Pues es mejor así Mejor altito Porque Así vienen los animalitos Solo vienen a meter la boca Así que uno deja ahí Su boya Con comida A ver qué Y ahí los animalitos Me caen en la cuba Porque está en bajo Nada es cierto Ajá Vamos a ver Si va a venir El El papá de tu nena Hoy a la inauguración María No Está trabajando Ah, sí está trabajando Ah, qué bueno Hoy sí trabajó Hoy sí No, lo que sí que se imita Pues no ando trabajando Incluso porque se van con mis primos Porque como ellos están yendo también allá Ah, está bien Yo pensé que te iba a venir a acompañar el día de hoy Ah, se la calambró ¿Qué se te calambró, Karina? La mano El dedo Es que quedó así, ve Ah Bueno, y Luchi siempre ahí se encarga también de lo que es los arreglos Gracias, Luchi, por el apoyo también Todo gracias a las chicas que aquí todos nos están apoyando Hasta el tío, ¿verdad? Yo tío le digo Sí Don Roberto Y como dice Miguel, no trajimos la maquinita porque no había No hay luz aquí Entonces, pero Aunque sea con candelas, pero poco a poco ya tienen para vivir ahí Que se ha adornado Ajá No, yo le digo que aunque sea con candelas, pero ya tienen para vivir ahí Ya no están como estaban viviendo antes Digo María, Miguel, que te recordaste que nosotros nos pasamos a nuestra casa Y yo ya quería pasarme Ah, es cierto Y yo con candelas me pasé Sí, no tenían luz En la capital Ajá Y sin balcones me pasé, solo el vidrio, así Yo llegaba a las 4 de la tarde Yo eso quería, pero yo emocionaba, ¿verdad? A mí el que ya me quería pasar Y mucho frío daba Y estaba muy húmedo, todavía estaba húmeda la terraza Hasta todo me dio Bueno, nos vamos a ver en el siguiente video, pues, chicas Adiós Adiós Ahí está el tío Hola